Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué tal? Aquí estamos en otro capítulo al aire. Hoy con alguien que pertenece al deporte, casi todos nuestros capítulos han sido con deportistas en actividad. Hoy estamos con alguien que, claro, hizo verbo esto de jugar fútbol, también ha dirigido con mucho éxito equipos de fútbol, pero sobre todo con una persona que es un humanista del fútbol, que cree y está convencido que este deporte y todos los deportes en general van mucho más allá de lo que pasa dentro del rectángulo de juego. Veamos. Alexis Enrique García Vega es un exfutbolista y entrenador colombiano nacido en Quibdochocó el 21 de julio de 1960. Su infancia transcurrió en Medellín en medio de un entorno complejo sin la presencia de su padre, quien falleció cuando Alexis tenía seis años. La complicada situación económica de su familia no fue un impedimento para que el maestro, como es conocido en el mundo del fútbol, soñara con la posibilidad de ganarse la vida pateando un balón. Su camino empezó en el fútbol aficionado de Antioquia, pasando por equipos de barrio como Barcelona y Fabricato, jugando varias veces el poni-fútbol. El talento y la calidad de su juego lo llevaron a ser convocado a la selección de la región. Desde 1986 hizo parte de Atlético Nacional, con el que se coronó campeón de la Copa Libertadores del año 89, con una gran actuación que lo llevó a ser parte de la selección Colombia. Sin embargo, integró la nómina que disputó el Mundial de 1990. Como entrenador dirigió a Once Caldas, Pereira, Bucaramanga y al Atlético Nacional. Donde tuvo un infortunado paso con malos resultados que opacaron su imagen de ídolo verde. La equidad presentó un nuevo reto en el banquillo, que de entrada no aceptó por ser un equipo de la B, pero que estudió y asumió llevando al cuadro asegurador a Primera División, logrando tres finales del fútbol colombiano y una destacada figuración en el plano nacional. Alexis abandonó la equidad en 2012 y se integró al junior de Barranquilla, con el que no logró los resultados esperados. Y en medio de un ambiente hostil abandonó el equipo tiburón. El maestro Alexis García está al aire. Un romántico del fútbol, profesor Alexis García. Tan romántico que usted, es verdad esta historia, que usted escoge su primer equipo de Once Caldas porque es la ciudad más cercana a Medellín para poder no estar lejos de su primera novia. Bueno, es, y sobre todo de mi madre, o sea, que era mi novia más especial. Ah, bueno. Había algo de las dos cosas, pero había sobre todo un apego familiar muy grande y casi que sentía a Manizales como un barrio de Medellín, entonces me sentía mucho más en familia. Claro, o sea, bueno, sé que el romanticismo con el fútbol viene... Viene desde hace años. Desde que era chico. Desde que era chico y jugaba, entiendo, en el barrio con la cabeza de una muñeca rellena de papel, como pelota. Sí, hombre, yo tuve la posibilidad de vivir en un hogar muy pobre, pero donde había mucho afecto, mucho cariño y tenía que inventarme el juego y el único juego que tenía era el fútbol. No me gustaba absolutamente nada más y conseguir una pelota era una hazaña, porque en el barrio era gente muy pobre. Entonces yo iba a los basureros y generalmente me encontraba cabezas de muñecas y las rellenaba con periódico y esa era una buena opción para jugar al fútbol. ¿Y cómo hacía para rendir el par de zapatos? ¿Por qué? Porque no era fácil, ¿no? Era un par de zapatos. Sí. Y era el hermano de todos que más lo gastaba por culpa del fútbol. Sí. Era un par de zapatos para jugar fútbol y para ir al colegio y para dominguear, ir a misa a los... Porque había la costumbre de ir a misa los domingos a las 12, entonces había que limpiarlos. Regularmente yo tengo un tic en el pie que siempre lo doblo porque los zapatos eran rotos en la punta y entonces me achantaba bastante, pero eso lo lograba el fútbol únicamente. Claro. Al ver que a mí, el escritor, el que dice que lo más parecido a una nación es su selección de fútbol, también tenía ese problema. Pero el hombre se fue al arco porque él pensó que si no gastaba, que la manera más fácil de gastar menos los zapatos era yendo al arco. Y fue arquero frustrado y no llegó... ¿Nunca me dio por ser arquero por eso? Claro. Y porque la abuela le revisaba los zapatos cuando llegaba en la noche a ver qué tan gastado estaba. Claro, sí. No, nunca me dio por ser arquero. Realmente me gusta tanto la pelota que quería jugar en el campo y no me gustaba tener posiciones fijas para poder ir donde estuviera la pelota. Bueno, claro. Ahora, usted es un romántico del fútbol, un ideólogo del fútbol, además su posición en el campo. Yo lo sufrí como hincha de millonarios muchísimo. Y una vez jugando también. Bueno, contarles a los televidentes que una vez nos invitaron a jugar. Estaba Chonto, creo que estabas en temporada. Y nos agarraron a nosotros que vivimos de decir y de hablar y nos demostraron en la calle y nos dieron un repaso. Bueno, un penalti, me dejaron... Un gol, un gol. Un gol, un gol. 13-1. Hice el gol. Llegué feliz a la casa. Hablando de eso, el tema con la prensa, cómo estaron. Nosotros en la prensa, y lo reconozco, pues somos muy dados. Bueno, algunos inconscientemente, otros poco a poco lo hacemos consciente. A pensar que eso allá abajo es facilito. Y a ustedes eso les molesta a veces. Sí. Es que alguien decía alguna vez que desde la tribuna se había un tapete verde perfecto donde era imposible equivocarse. Lo que pasa es que juegan 22 y 11 juegan a hacer equivocar a los otros 11. Y abajo el tapete no es tan perfecto tampoco. No, vos. Y hay días en que la pelota no obedece. El desamor también existe en momentos. Y así vos enamores la pelota en tu práctica diaria. Hay días en que no te hace caso. Y desde afuera es más fácil. Desde afuera se ven los espacios, se ven las posibilidades. Y eso yo creo que hace que el aficionado y el periodista pues tomen esas actitudes de juicios por lo que ven. A priori nos equivocamos mucho en eso, ¿sabe? Sí, sí. La verdad. Y es un proceso humano. Es como ver a un médico, ¿no? Ahora en los canales de televisión en Discovery uno ve al médico operando y no es tan fácil. Cosa y habla y cosa. No, vaya y lo hace. Vaya a operar. En el fútbol americano dirigen desde arriba. O sea, el que toma las decisiones está arriba. Inclusive alguna vez Humana lo hizo desde arriba también. Yo he dirigido desde arriba. Claro. No solo por expulsión. Eso le iba a preguntar. No, no, sino a voluntad. Me gusta dirigir siempre desde un sitio más alto. Si vos vieras que en España hubo una discusión con Luis Enrique que está dirigiendo al Celta. Luis Enrique mandó a hacer un andamio para dirigir la práctica desde allá. Y coge un megáfono y desde allá dirige su equipo precisamente para tener una mejor visión del campo. Le fue mal, perdió cinco o seis partidos seguidos y lo querían linchar. No, siguió y ha dado muy buen resultado. Poco a poco. Porque le han mantenido el proceso. Pero lo que demuestra que en realidad el fútbol se ve mucho mejor desde arriba. ¿Y usted prefiere hacerlo entonces desde arriba? Sí, sí. Lo que pasa es que en nuestro fútbol el técnico influye demasiado. Ha cobrado un protagonismo inusitado en la cancha. Hay árbitros que no lo permiten. Yo en la equidad, por ejemplo, a veces dirigía el primer tiempo desde la tribuna. Claro. Y bajaba el segundo tiempo y dirigía desde la cancha. Pero hay árbitros que si no te ven ahí se desesperan y te hacen bajar. Claro. Cuando eso en el reglamento no existe. No, no está prohibido. Sí, pero... Ahora, también hoy en Colombia muchos jugadores jóvenes requieren de la presencia del técnico, del líder, del papá y en la raya, ¿no? Y viejos también. Digamos, nuestros jugadores a veces son tan distraídos que en ocasiones no es lo ideal. Hay que parar a narrar el partido al lado o la función. Sí. Vos le das una función en la cancha a través de la semana, luego en la charla y se olvidan a veces. Claro. A veces se distraen y se olvidan. Por eso yo a veces opto por dar las charlas técnicas en el propio camerino, no en los hoteles ni antes de salir en la concentración. Decía Oscar Córdoba cuando le pregunté en este nuevo programa por Bianchi, me decía el tipo, la charla técnica era en el camerino y a cada jugador una instrucción de modo que no se le pudiera olvidar y listo. Es cierto, el jugador a veces tiene la cabeza tan dispersa porque hay algunos que más que jugadores de fútbol a veces son modelos publicitarios, empresarios de negocios que utilizan el fútbol como su hobby. Entonces cuando llegan allá tienen la cabeza en tantas cosas que es mucho más fácil darle poquitas funciones para que las asimilen, trabajárselas en la semana y decirle las minutos antes de empezar los partidos. ¿Y todavía le dan ganas de meterse a la cancha a resolver un partido? Sí, a veces me desespera que haya jugadores profesionales y que tengan una mala relación con la pelota. Yo creo que uno, hasta con la mujer puede tener una mala relación a veces, pero con la pelota con la que estás entrenando cuatro o cinco horas diarias yo creo que debería tener una mucho mejor relación los jugadores. Barcelona lo demuestra con su trabajo que es únicamente un trabajo de posesión. Entonces ellos dicen que no existe la transición para ellos, que solo existe la posesión. Entonces es un equipo que le enseña a la gente que hay que tocar la pelota y entregarla bien y que es la clave del fútbol. Pues bien, así comenzamos, profe Alexis, este programa donde haremos un recorrido pues por su vida futbolística y también un capítulo especial a su reciente viaje a ver qué pasa en el fútbol europeo porque eso también seguramente cuando vuelva a dirigir, que será muy pronto en Colombia, pues nos va a entregar muchísimas cosas. Así que ya venimos en este especial al aire con el profe Alexis García. Bueno, profe Alexis, entonces nos devolvemos un poco a su niñez y entonces jugaba con las muñecas, las cabezas de las muñecas rellenas de papel jugando de fútbol. Sí, con las cabezas de las muñecas. No con las muñecas, así que es diferente. Ojo con eso, ojo con eso. Sí, yo soy de un barrio muy futbolero, en La Floresta, un barrio donde han salido muchos jugadores de fútbol, donde se juega fútbol todo el día, pero increíblemente nuestro barrio, nuestro lado no tenía cancha de fútbol, entonces jugábamos en la calle y yo era el que organizaba casi que los partidos porque era el más gomoso de todo, como decimos, yo todo el día quería jugar fútbol, estudiaba obligado, pero tenía todas las tardes y la noche para jugar. O sea, usted cumplía rapidito para irme a jugar fútbol. Pero cumplía. Pero cumplía, sí, era cumplidor sin destacarme en el estudio. Sí. Pero cumplía con mis tareas y luego empezaba a invitar al barrio, a la gente, a seducir a todo el mundo para jugar. Había un partido en el barrio y había gente que comaba marihuana y entonces había el equipo de los marihuaneros que esos jugaban. Sí, claro. Entonces me tocaba invitarlos a jugar, nunca me tentó pues nada diferente, pero jugaba contra ellos y yo armaba un equipo y esos eran los picados más importantes del barrio. No, pues... En la calle. Sí. Y entonces, ¿y quién lo vio o a dónde se fue? Sí, la policía lo veía a uno jugando, se lo llevaban. Ah, ¿no? Se llevaban un par de veces. ¿Con los marihuaneros al mismo lugar? Al mismo sitio, por jugar fútbol en la calle, claro. No puede ser. Lo ponían a uno a lavar los baños, a motilar el prado y ahí lo soltaban otra vez. Y llame a la casa. Y llame a la casa para que vayan a sacarlo. O apagar los vidrios que quebraba uno. Hoy usted habla de eso en la casa y bueno. Sí, ya es distinto. Alexis Terco se salió con la suya. Sí, sí. No, y inclusive en el vecindario uno era el, ¿cómo se dice? Era el gamín del barrio, era el que quebraba los vidrios, el que organizaba los partidos, el que las paredes las ensuciaba y los vecinos lo odiaban a uno un poquito. Claro. Ya después uno con el tiempo se vuelve el ídolo del barrio y la gente se acuerda de todas esas historias. Ahora, eso también es por posiciones, ¿no? Desde niños, el arquero es tímido, los defensas son los grandotes, el diferente, el creativo es el que describe todo lo que está diciendo, el que se inventa y es el que detestan todos, incluidos los defensas del equipo contrario. Sí, los rivales, eso es cierto. Pero usted siempre se divirtió. Sí, yo creo que hasta que llegué a ser técnico, para mí el fútbol fue un juego siempre. Luego como técnico no lo disfruté tanto como un juego, no lo disfruto tanto como un juego porque solo cuando veo fútbol europeo, cuando veo al Arsenal, al Barcelona, pero porque aquí lo sufro, ya no lo disfruto y no que lo sufro más. No, claro, usted es el responsable no solo de lo que pasa en la cancha, sino de afuera, todo. Desmanejo de todo. Desmanejo de todo. Pero no nos saltemos la etapa de jugador, porque usted entra al ponifútbol que, pues hombre, es algo que nunca, ojalá nunca desaparezca en Medellín el ponifútbol, ¿no? Es un mundial. Es un mundial. Para uno a esa edad es un mundial. Y usted todavía va al ponifútbol a ver, a buscar jugadores. Sí, sobre todo a ver fútbol, a ver muchos partidos, a ver niños que empiezan a despuntar. Yo recuerdo que hace un tiempo, hace muchos años, uno de los niños que vi fue James Rodríguez, destacarse en ese ponifútbol con una escuela tolimense. Pero dice el profe Marroquín, bueno, esto hace 8 o 10 años, que él no volvió por allá porque le da mucha rabia ver que a los niños de esas edades ya les estuvieran metiendo temas tácticos y responsabilidades, cuando él dice que a los niños no hay que castrarlos a esa edad. Bueno, sí, yo tengo un gran respeto por el profesor Marroquín. Yo creo que el ponifútbol sigue siendo un espectáculo. Un espectáculo en las tribunas sano y un espectáculo sano en la cancha también. A mí me parece que no hay tanta limitación a los niños. Yo creo que ya le empiezan a inducir la táctica, pero hay una edad en la que ya el niño tiene que saber de sus posiciones, o si no, cómo se puede hacer un torneo, donde salgan los 11 detrás de la pelota. Entonces, yo no desdigo de lo que hacen algunos técnicos en los que le dan al niño la posibilidad de aprender de su posición y aprender a jugar en equipo. Es que la gente reniega mucho la táctica porque la gente a veces no sabe qué es la táctica. La táctica es la inteligencia del fútbol. El tipo que ordenadamente sabe hacer su labor le va a ir mucho mejor. Claro. Porque el que es bueno va a ser mejor y el que no es tan bueno se va a defender. Y va a enfocar los esfuerzos. Y va a enfocar eso. La energía no se va a esparramar. No se va a esparramar. Yo pienso, eso no es una frase mía, es una frase de un técnico muy viejo al que yo escucho mucho, que decía que la táctica es la inteligencia del fútbol. Y la gente quiere hablar de la táctica como la castración del talento y yo no comparto eso. Hay momentos coyunturales en la carrera suya como la de todas las personas, pero entiendo que usted estando ya en Once Caldas, después de haber pasado por selección de Antioquia, en una época en que ser seleccionado en Antioquia y ser seleccionado al departamento era algo muy importante, pero llega Francisco Maturana y a usted le cambia la cabeza y le cambia el panorama del fútbol. ¿Por qué? Sí, ya estando en el Once Caldas, yo ya llevaba varios años de jugador profesional y incluso yo era el capitán y me preguntan sobre entrenadores y yo di un gran concepto de Pacho. Y Pacho llega al Once con una mentalidad que yo la asimilaba mucho, de que el fútbol era un juego, de que había que divertirse, de que uno divirtiéndose tenía más posibilidades de ganar, de que nadie pasa bueno en un funeral, ni nadie pasa maluco en una fiesta, salvo que esté mentalmente limitado. Entonces, cambió mucho la filosofía de fútbol en algunos y a mí me reafirmó muchísimo mi manera de ver el fútbol como jugador y de disfrutarlo. Claro, y se lo lleva Nacional además como capitán también, ¿no? Sí, sí. Tremenda distinción. El primer jugador que contrataron, ellos lo dicen, para alrededor mío crear el estilo de Nacional. Y ganan la Copa Libertadores, con todo lo que eso significa. Por primera vez para un equipo colombiano fue algo espectacular. ¿Y entonces qué pasó para el Mundial? En estos días, estaba yo en Europa y me mandaron una entrevista de Pacho, en el colombiano, donde decía que era de sus, de sus, ¿cómo se dice? Que era uno de sus dolores, de su arrepentimiento, porque estuve en las Copas de América, en la eliminatoria del Mundial y no fui a un Mundial como jugador. Era el jugador de confianza de él, don Secalda Zanacional, capitán de Nacional. Claro, estaba el pibe y uno entiende que estaba el pibe, pero, pero, por supuesto, para usted. ¿Y usted se lo preguntó a él alguna vez? No, no, jamás. ¿Jamás? Ni se lo preguntaría ahora tampoco. ¿No? Lo que pasa es que yo no, yo tampoco entendía, porque fuimos a una gira en Europa y el pibe y yo jugábamos los dos. Claro. Inclusive jugaba Bernardo Redín con nosotros y Lionel jugaba atrás. Sí. Y hablábamos y al pibe le encantaba jugar conmigo, a mí me encantaba jugar con el pibe, o sea, nos divertíamos, jugábamos, bueno. Entonces, es inexplicable. Yo estoy esperando la lista del Mundial ahora porque de todas maneras ahí queda mucha gente con demasiada capacidad, entonces lo tomo más bien por ese lado. Sí, claro. ¿Pero dolió? Sí, uuuh, perraca menos. Pero dolió mucho. ¿Y él tampoco le dio ninguna explicación? No, jamás, jamás. Aunque yo creo que no tiene por qué, yo realmente aún, yo creo que un entrenador no tiene uno por qué explicarle por qué lo va a poner ni por qué lo va a sacar. Claro. Es muy de su fuerza. Bueno, eso lo dice usted ahora que es entrenador, ¿no? Sí. Ahora que es entrenador, como jugador no lo entendía. No, claro. Jamás, jamás lo entendía. Pero, pues es que además todo el curso. Sí, claro. Y los amigos alimentándole la cosa también. El odio, pero yo tengo una ventaja y es que, yo recuerdo una frase que dijo alguien aquí, es que el odio es un veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. Sí. Y yo, a una persona a la que aprecio y quiero tanto como Pacho o Bolillo, no, jamás le tendré odio ni rencor. Me dio mucha rabia en el momento con ellos, estuve muy ofendido un tiempo, pero, pero estoy en paz. Que es lo más importante. O sea, ya usted no se levanta con dolores intestinales por eso. Incluso hablo mucho con ellos y les pido consejos, les hablamos de fútbol. Ya. Con el cariño de siempre. Bueno, y el otro momento difícil fue la salida de Nacional como técnico, ¿no? Sí. Dice usted que se deshizo como ídolo a pedazos y eso pasa con los técnicos, ¿no? Sí. Fue muy duro porque... Y no estuvo mal, fue subcampeón de Sudamericana. Sí, sí. Pero fue Nacional, es ser primero o si no, no te perdonan. Pero a pesar de eso, yo creo que volvió a construirse esa idolatría por el cariño que uno ve ahora todavía. Porque la gente tiene muy buena, muy mala memoria y la gente se olvida de las cosas. Yo de todas maneras creo que lo mejor que elegí a ese Nacional fue Camilo Zúñiga, Aquivaldo Mosquera. Bueno. O sea, Cristian Marrugo. No es poca cosa. Que no es poca cosa. Y yo creo que de todas maneras los logros se deben medir por varias aristas, no por una ciudad. Y a usted hoy todavía va por Medellín y lo sienten ídolo de Nacional, ¿no? Sí, la gente conmigo es... Y eso me ha generado una gran alegría, pero también un gran lío porque la gente me asocia tanto con Nacional que creen que no puedo estar en otro lado. Claro. Y yo trabajo en el fútbol y puedo estar en cualquier equipo donde se puedan hacer un proyecto bueno. Son las pasiones mal encauzadas, ¿no? Sí. Yo creo que el fútbol se puede convertir en un modelo de convivencia porque la mejor manera de aprender a convivir es conviviendo. Estamos de acuerdo. Pero hay mucho por aprender en eso, ¿no? Precisamente encauzar las pasiones. Sí. Es lo que yo digo de los hinchas de hoy en día, esos hinchas que van con puñales y con cosas al estadio. Hay normas para los que estamos dentro del rectángulo de juego. Tiene que haber normas para los que están en la tribuna. Tienen que ser las mismas normas inclusive. Claro. Si yo cometo un desafuero en la raya, me expulsan y me sancionan fechas. ¿Roja? Claro, y me meten fechas sin... Claro. Incluso hay fechas que no se puede ir al estadio. Sí. Y eso deben hacer con los que cometen los desafuertos. Darles las mismas normas que tenemos los que estamos ahí. Pero claro. Bueno, entonces en el balance de la carrera de jugador, hombre, más las cosas buenas que las cosas malas. Y después de retirado se da cuenta que de las cosas malas se pudieron sacar muchos elementos para fortalecerse, ¿no? Indudablemente. Indudablemente que hay una frase que no es de Pacho Maturana, que la han enrostrado mucho, que dice que perder es ganar un poco. Eso depende. Pero yo creo que si uno aprovecha los momentos y asimila las cosas, tiene que crecer mucho más. Y yo creo que esa es la clave de la sabiduría. En esos casos perderse es ganar un poco. Sí, claro. Si sabes asimilar la derrota para después catapultarte, te va a producir cosas muy buenas. Claro. Si se hunde, chao. Si se hunde, chao. Estamos de acuerdo. Ya venimos al aire con Alexis García. Bueno, profe, usted siempre fue el líder dentro de la cancha. Ahora le corresponde ser el líder fuera de la cancha. Sin embargo, hay cosas, ya no citaba alguna usted, que de jugador no entendía y que ahora sí, ¿cuáles pueden ser, además de esa, que el técnico no tiene por qué decirle por qué juega y por qué no? Sí. Yo vine a entender de entrenador que el técnico es el que maneja el tiempo de juego de uno, de cada jugador. Por ejemplo, que influye mucho en sus contratos, en su tiempo, está ahí en un equipo, que tiene que estar pendiente no de uno, sino de todo un equipo de 30 jugadores, que tiene que estar mirando las divisiones menores, que tiene que analizar los rivales. Entonces, yo siempre he dicho que cuando me quité el pantalón corto y me puse el largo, me volví adulto para el fútbol. Claro. Y dejé de ser un niño, porque digamos uno allá adentro es un niño, porque juega. El solo hecho de jugar lo vuelve un niño y lo hace pelear a veces, hasta por cosas que no hace pelear. Como jugador, disfrutaba, jugaba. Como técnico, trabajo mucho. Aunque disfruto mi trabajo y me gusta. Ancelotti me decía, este es el trabajo más duro, pero nos gusta. Entonces, tenemos que disfrutarlo. Entonces, ahora veo que es una labor mucho más difícil, donde a veces los resultados no dependen de uno, ni siquiera de tu trabajo, sino de avatares que tiene el fútbol, de los jugadores mismos, de instantes de inspiración de un árbitro que te pide correctamente y de cuidado personal a veces de los jugadores. O sea, hay muchas, demasiadas cosas de las que depende tu trabajo y vos no tenés nada que hacer ahí. Claro, pero el jugador nunca es consciente de esas cosas. No. El jugador va a su entreno y va al partido y lo que me diga el profe y listo. Sí, y a veces ni lo que te diga el profe. Hace lo que siente o como se sienta lo interpreta ahí. Entonces, eso hace que tu trabajo dependa mucho de ellos. Claro. Y entonces, saber comunicarles y transmitirles en pocas palabras lo que se quiere, tampoco debe ser fácil. Sí, y hay unos que, digo que los rebeldes lo son porque no saben pedir cariño, pero todos los jugadores de fútbol piden afecto. Sí. Es lo que más piden el entrenador y el entrenador tiene que saber dárselos porque a veces uno se pasa y ahí lo entienden mal. Claro. Y cuando no lo da suficientemente también tiene problemas con su rebeldía. Además, cada humano recibe el cariño y el afecto de una manera diferente. Sí. A uno le viene bien una palabra fuerte y listo, y eso también puede ser cariño y afecto, ¿no? Es que es como a los hijos. Sí. Digo que el lugar es como a los hijos, uno tiene que entenderlo y saber cómo tratar a cada uno. A veces uno se equivoca porque uno no es perfecto ni ha estudiado psiquiatría, pero casi que le toca hacerlo para poder entenderlos como seres humanos porque al final en la cancha hay un ser humano interpretando con un balón en sus pies lo que está sintiendo únicamente. Yo estoy enamorado de un libro, el de Valdano, le he dado ya dos vueltas, no he arrancado con el de Guardiola porque el de Valdano de las once claves de liderazgo, no sé si ya lo leyó. Sí, sí. Hombre, lo hace muy simple, supongo que es mucho más complejo, pero esto depende de los humanos y entonces por ende, pues es al humano al que hay que inculcarle y desarrollarle esa capacidad. Sí, alguna vez yo decía que uno primero tiene que trabajar a la persona para sacarle provecho al personaje, a ese que se disfraza de jugador. Claro. Entonces, y pasa con uno también, es que el fútbol deshumaniza mucho. Sí. La gente te ve a vos como el jugador de fútbol o como el técnico de fútbol. Los pelados, por ejemplo, ven a Cristiano Ronaldo porque tiene una gran novia, porque tiene mucho dinero, porque hace propagandas de Nike, de Gillette, ¿cierto? Exacto, y porque está en la cima, pero no saben como personal cuáles circunstancias tuvo que sortear para llegar hasta donde está. Claro, claro. Acá pasa lo mismo en todos los países, ven al jugador como el que juega allá a fútbol nomás, no saben que ese día por ahí tuve un problema con la esposa para jugar un partido. Claro. Y vos como técnico sí lo sabes, entonces vos decís, lo saco o lo pongo a jugar y trato de abstraerlo de eso. Claro. No es fácil. Allá dentro de la cancha yo quiero que la gente sepa que hay un ser humano, como los mismos que hay en la tribuna y que están en las cabinas. Personas que llegan con problemas, con necesidades. Es un día de trabajo. Es un día de trabajo. El abogado tiene más los días de trabajo, el periodista, todos, ¿no? Sí, sí. Con la diferencia de que el jugador de fútbol lo tiene que publicar en 90 minutos ante todo el mundo. Claro, es visible. Y eso es más difícil. Y también tendrá el técnico, que no tenía el jugador, la responsabilidad de generar confianza en el delantero. Decía Valdano que el gol es un problema de confianza. La seguridad del arquero. Sí. Que los defensas no culpen a los delanteros porque eso pasa tanto en el barrio como en el fútbol profesional. Y al revés. Y al revés. Y eso es muy bravo. Sí, porque es un equipo. Y un equipo es una sinergia de voluntades en procura de un objetivo. Lo importante es hacer que cada uno entienda su labor y su importancia dentro del equipo. Sí. Porque hay jugadores que malinterpretan su importancia y yo creo que ahí es donde se cometen los grandes errores. Eso de ser exitoso con la equidad ha generado bastantes puntos de vista. Por un lado, bueno, ejemplo, y terminó jalando a Millos y Santa Fe en Bogotá, que estaban bien quedados en la materia. Y eso, a las buenas o a las malas, a unos les gustó, a otros no, pero terminó siendo hey, equidad puede y ustedes, ¿dónde están, mijo? Sí. Y lo lograron. Pero por otro lado, también se decía, hombre, equidad no tiene la presión de los hinchas. Si pierde bien, si empata también, si gana también, entonces pues nunca va a tener ese problema. Pero yo decía también, pero tiene el estadio en contra siempre. Sí, claro. No, unas cosas por otras. Indudablemente que si vos tenés una afición y la seducís, vas a encontrar un gran respaldo y eso va a ser un potencial para el equipo. ¿Por qué hablan de la afición como un medio de presión cuando la afición hace parte del equipo? Cuando debería ser parte del... Claro, de los intereses del equipo. Hubo muchos años en que era elemento de presión, ¿no? Sí, claro. No de motivación. Sí. Y yo veo que últimamente la gente apoya mucho más a Millonario y Santa Fe. Yo creo que eso sí. Ya quedaron campeones, profe. Claro. A punta de empujarlos los hinchas. Y yo creo que el mismo periodismo generó un ambiente distinto. Claro. Es indudable que un buen ambiente hace campeones. En tu casa, si vos le haces un buen ambiente a tus hijos, vas a ser hijos sanos y ganadores. Pudo ser el Ferguson de la equidad, pero llegó la oferta de Junior, que es una oferta de un equipo con hinchas, un equipo, hombre, con otro nivel de presión. Sí. ¿Hoy se arrepiente de haberlo aceptado? Sí y no. Sí y no. Yo creo que en la vida uno todo lo que hace, hace parte de su equipaje del CAP para el camino. No me fue bien, la verdad. No me fue bien ni cuando llegué a Barranquilla, porque me cogieron por el lado de Paisa y no sé qué, de nacional, cualquier declaración, ellos mismos dicen, la perratean. Sí, claro. No les gusta una persona bien hablada, les gusta más un técnico que hable cosas como les gusta escuchar. Yo generalmente no digo lo que la gente quiere escuchar, sino lo que yo siento. Y lo digo sincera, honestamente, sin querer ni agredir ni ofender. Y yo tengo un problema, tuve un problema muy grande. El señor Fouachar, que fue el que me contrató, fue él. Me contrató con un gran respaldo, diciendo que yo era el mejor técnico de Colombia, que casi diciendo que no necesitábamos refuerzos, que solo con ese técnico teníamos. Eso me favorecía, pero me perjudicaba mucho porque yo sigo pensando que los jugadores son, la materia prima es fundamental para un técnico. Claro que sí. Guardiola decía que él no era tan bueno si no tuviera Messi. No, pues claro. Y ahora, pues, los que tiene... Y usted no tenía defensa en el Junior. Sí, sinceramente estaba. No, digamos mentiras. Y nos reforzamos muy mal, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces el equipo empezó. Yo de entrada no me sentí confiado con el equipo y dije públicamente, aquí hay que tener valentía. En el segundo semestre, vamos a tener un buen segundo semestre. El primero yo no creo que sea tan bueno porque no tenemos... No les gustó, dije, no tenemos el equipo como para reventar. No contratamos bien, contratamos siete jugadores solamente. Junior generalmente contrata de 12 a 14, como lo hice en el segundo semestre. Y empezamos mal. A pesar de que ganamos el primer partido 4-0, dije, todavía no le creo a este equipo. Falta. Y eso estuvimos cinco fechas sin ganar. El fútbol es un hilo muy delgadito del éxito del fracaso. Nosotros ganamos 4-0 en Vigado, en Barranquilla. Fuimos a Manizales. Íbamos ganando 1-0, jugando muy bien. En el minuto 37, el segundo tiempo hay un penal clarísimo contra Haider Romero. Haider Romero. Se saca cuatro jugadores y el quinto lo barre. Y Wilma Roldán mira en línea y dice, no hay penal. Se acabó ahí el partido. Se nos vino el calda, nos empataron en los últimos cinco minutos. Nos ganaron en los últimos cinco minutos 2-1. Eso hubiera cambiado todo. Todo, claro. Luego el equipo, mucha presión, mucha bulla, mucha laraca y el equipo, a pesar de todo eso, no podía trabajar en privado. Eso era prohibido allá. Claro. Cuando yo trabajaba en el estadio y cerraba el entreno un día a la semana, por Twitter mandaban. Entonces la gente me sacó un cuento de que el Twitter, eso se volvió una feria. Sí. Y empezamos a ganar. Empezamos a ganar. ¿Hubieron cerquita de meterse? Sí, claro. En el último partido podíamos habernos metido. Claro. Sí. Yo creo que si hubiera en el vestuario una... A ver, yo soy un tipo muy disciplinado. Y yo soy muy amigo del jugador cuando es disciplinado. Los jugadores a mí me quieren mucho porque todavía recibo llamadas de muchísimos. De la China hablo con Carmelo Valencia todavía. De otros que dicen, profe, vea, ahora extrañamos su cariño y su mano fuerte. Bueno, si en el aeropuerto de aquí de Bogotá yo iba para Medellín y de la equidad iba para Pasto. A jugar un partido en Pasto ahora de estos últimos. Y me encontré con los jugadores y se vinieron todos a abrazarme. Fue muy lindo. Fue una cosa que me dejó una huella grande. Y todos a mostrarme en el celular la foto de sus hijos, cómo habían crecido, la niña de Stalin ya caminando, el de Morelos ya con un balón. O sea, fue muy lindo. Y eso es lo que me queda a mí como entrenador y como persona. Pero claro. Fue espectacular. En Junior no pude hacer eso. Lo que pasa es que tampoco tuve el tiempo. Realmente siempre les hablé de tiempo. Había firmado por dos años porque consideraba que en esa ciudad, con ese proyecto, se necesitaba primero conocer la ciudad. Para mí el ambiente de la ciudad era totalmente diferente. Te digo la verdad. Fuera del fútbol me trataban como un rey, como un ídolo, donde iba a comer, acostumbré mucho a ir al restaurante y me trataban con un cariño y un respeto grandísimo. Pero no se dio. Yo también entiendo que hay gente que ha triunfado en la misma circunstancia y los felicito. Sí, son cosas de la vida. Son cosas de la vida y del fútbol. De todas maneras, sí quise haber reforzado un mejor equipo y yo creo que las dos hubieran sido diferentes. Claro, claro. Y entra a jugar el entorno y el se juega como se vive, el profesor Maturana, que son frases que cada vez cobran más vida. De eso vamos a hablar cuando volvamos porque además hay una experiencia reciente suya en Europa que sí nos interesa a todos los amantes del deporte que nos comparta, por supuesto. Al aire con el profesor Alexis García. Bueno, veníamos hablando de lo de Barranquilla, profe. Se juega como se vive y el entorno, que son dos premisas del proyecto Maturana, que cada vez que pasan estas cosas uno se da cuenta que sí. Usted acaba de ir a Europa, además muy interesante que mientras no esté trabajando en la raya en el fútbol colombiano, pues hombre, viaje, conozca, vea, o sea, desde cualquier punto de vista se tiene que abrir la cabeza y se tiene que abrir la mente. Pero en esos dos puntos, ¿lo ratificó? Lo del entorno. Sí, sí. ¿Y el se juega como se vive? Sí, sí. Yo creo que la frase de los viejos, y no le estoy dando Maturana a viejo, sino que... Experimentado. Experimentado. Esas viejas frases cobran vigencia constantemente, y en realidad yo digo que entornos felices hacen familias felices, y entornos tristes generan telenovelas, y eso es una cosa clara. Yo particularmente en Europa experimenté un ambiente totalmente diferente a nuestro fútbol. ¿A dónde fue? Yo estuve en Madrid, y estuve con el Real Madrid un tiempo larguito, iba a estar menos, pero el trato que me dio Ancelotti me hizo quedar allí. ¿Cuántos días estuve ahí? Ahí estuve 20 días. ¿Con Ancelotti? Sí. ¿Y Ancelotti especialísimo? Especialísimo. Recordó ese partido que jugamos en contra Milán Nacional. Claro. Sí, claro. Y eso fue un gran punto de encuentro. Claro, punto de encuentro. Porque llegarle a ellos no es fácil. No, no, no. Llegar a Valdeebas, que es un templo del fútbol, que es la sede del Real Madrid, vos primero no te van a entrar de la puerta si no vas recomendado o no tenés un conocido. Después cuando entran al entrenamiento del primer equipo es casi imposible entrar. Yo estuve 20 días y habíamos cuatro personas en el entrenamiento. Yo con un amigo que fui que me tomó las fotos y dos italianos invitados de ellos. Que para que la gente sepa, uno encuentra una cancha en el primer nivel para los más niños. Había que van subiendo las categorías, hay una cancha en un segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Y el primer equipo está en la cancha de arriba. O sea, todo tiene una simbología, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, lo que pasa es que Valdeebas cambió un poquito y vos entras, tenés las oficinas que son una cosa de lujo, y vas subiendo y están las canchas de cadetes, AVE, luego Juvenil, Castilla, o sea, todos los equipos en su orden. Y arriba está el profesional. Y los jugadores del profesional llegan por otro lado y allá no los ves, ¿no? O sea, los ves pasar en los carros, si no tenés ingreso allá no los vas a ver jamás. Y tienen un estadio dentro de la sede que se llama Alfredo y Estefano, que es donde juega el Castilla y donde juega el Juvenil, que es donde está un pelado colombiano. Narváez. Un gran jugador que me tocó del lugar contra Juventus y hacer un poco cuatro goles. Bueno, ¿y con Ancelotti cómo le fue? Muy bien, extraordinario. Pues ahora te mostraba un video explicándome sus trabajos, cómo era el fútbol en España, cómo era el fútbol en Francia, donde dirigió el Paris Saint-Germain, cómo fue su experiencia en Inglaterra, en el Milán con Berlusconi. No. Me explicaba que era duro. Ese aprendió de entornos bravos, ¿no? Aprendió mucho. Decía que Berlusconi lo cogía del brazo y le decía, hace cambios, hace cambios. ¡No! Y que él le decía, sí, tranquilo, tranquilo, pero que no le paraba bolas. Él decía, la clave en esto es el jugador. Sí, claro. No, no hay que parar bolas ahí porque si no... Claro, entonces es el técnico de los jugadores. ¿Qué lo sorprendió de ese trabajo? Me sorprendió algo que de pronto no es tan nuevo, pero yo creo que acá puede que sí, y es que todos los jugadores trabajan con un GPS, todos los entrenamientos. Y termina el entrenamiento y ellos recogen el GPS y lo meten a un computador y ahí saben cuántos partidos, cómo está el corazón, la fatiga, la frecuencia cardíaca máxima, el promedio. Pero descrestante. Los kilómetros que recorren, en el entrenamiento. No puede ser. Claro. Entonces ahí es donde hacen las rotaciones, no las hacen así a ojo de buen cubero, sino que las hacen de una forma muy científica. Claro, que es distinto. Eso fue espectacular saberlo. Me dio un control de los que ellos hacen, me pareció una berraquera. También vi que trabajan demasiado en el espacio reducido, con condiciones. Casi nunca hacen más de dos toques. Juegan rápido. Yo estuve en el último entrenamiento antes de jugar el derby con el Barcelona en Barcelona y eran las cinco y media de la tarde, lloviendo, y estaban entrenando al cien. Metiendo, tirándose y jugaban al otro día a las seis. Yo le pregunté y me dijo, no, es que la recuperación llega perfectamente allá. Revisan y ven que van bien. O sea, es un estilo muy profesional, demasiado profesional. Dentro de eso, vi muy profesional a Cristiano Ronaldo. A mí me sorprendió porque le pregunté que si hacían muchos gimnasios. Me dijo, no, no hacemos gimnasio. Solo en las recuperaciones o en las prevenciones. El único que hace gimnasio es Cristiano Ronaldo. Sí, ya por él. Y hace sobre todo tren superior. Y casi nunca se lesiona, además. Casi nunca se lesiona. Eso me sorprendió bastante. Aparte no se lesiona porque es un profesional. Creo que es el jugador más profesional. Ellos van muy rápido porque además es un equipo, pues, por esencia vertical de transiciones rápidas. En el Barcelona, me imagino que en cambio, todo lo contrario. Se trabaja mucho la posesión. Pero hablando, antes de entrar ahí del Madrid, me decía que ellos, como los equipos le están armando tan rápido, han tenido que aprender a verticalizar más. Y lamentaba en esos días a Sabia Alonso que no se le había recuperado. Bueno, y ahorita que volvió, se nota. Volvió y el equipo mejoró. Porque es el hombre que le saca la pelota más en largo. Claro. O sea, hace pases más de 30, 40 metros. Sí. Inclusive lo intentó en Barcelona con el central, con Sergio Ramos, que no le dio resultado, pero lo intentó porque necesitaba ir a un hombre. Claro, pero lo puso de cabeza de área ahí. Que le jugara más largo. Claro. Que es lo que él está pretendiendo de acuerdo a lo que está viviendo con la forma como los rivales le meten atrás. Y la pericia de los músicos, ¿no? Porque si usted le da esas instrucciones al Deportivo Tapita, pues, no es lo mismo, ¿no? Los espacios no son muy grandes tampoco. Una cosa es con Xavi, con Cristiano y con ellos, ¿no? Sí, claro. Y con Vale y con Di María, que es un jugador muy importante para ellos. Me llama la atención que usted me habla mucho del trabajo del Real Madrid, más que del Barça, donde también estuvo. Cuando todo el planeta Tierra está un nubilado, es con el trabajo del Barça. Bueno, no. Yo también. A mí me encanta el trabajo del Barça. Tuve la fortuna de hablar con don Juan Vilas Bosque, que es el metodólogo del Barcelona. Es una diferencia grande, tres horas, explicándome todo el proceso y la planificación. Casi que ese curso lo tiene que hacer Tata Martino y sus asistentes, el técnico del Barcelona B, el técnico de la Juvenil. Porque esa es la inducción para lo que hace el Barcelona. Y tuve la fortuna de interrogarlo mucho porque el Barcelona es una curiosidad para todo el mundo. Y si vos ves, el Tata Martino está intentando también verticalizar un poquito más. Mucho, claro. Está pidiendo un 9, de hecho. Claro, porque el 9 siempre te va, el pivot, el pivote te va a aguantar y te va a permitir salir en velocidad y aparecer. Y por eso lo está pidiendo además con experiencia, no está pidiendo un 9 joven, está pidiendo un 9 que sirva de pivot. Claro. Entonces, el Barcelona, me decían Juan Viláez Bosque, Barcelona, para ellos no existe la transición. Sí. Me pareció muy sorprendente el concepto. Él dice que para ellos solo existen dos estados del juego, cuando se tiene la pelota y cuando no se tiene. Ya. Y cuando no se tiene, tienen que trabajar los 11 para recuperarla. Me decía, hasta Messi tiene que recuperarla. Y cuando se tiene, tienen que trabajar los 11 para sostenerla. Entonces, me hablaba que hasta los arqueros los ponen a jugar en el campo porque los arqueros tienen que tener un buen manejo de pelota. Esa es la primera vez con el pie para poder jugar en el Barcelona porque el primer pase es fundamental en el juego. Claro. Y allá no hay un primer pase. ¿Todos son primer pase? Sí. Desde Piqué, Mascherano, bueno, en fin. Sí, pero sobre todo el arquero que es el que da inicio al juego. Bueno, sí, claro. Pero cuando se recupere la pelota, por ejemplo, usted ve que sin problema Piqué te arma una jugada. Cualquiera. Por supuesto, Xavi, ni esta, bla, 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 pero es un espectáculo el Barça. Es un espectáculo. Sigue siendo un espectáculo. Y ahora con Neymar, pues también a esas defensas cerradas encontró la llave para abrirlas y eso también es vital. Claro. Ya venimos, estamos al aire con el profe Alexis García. Al aire con el profe Alexis García que recientemente estuvo en Europa. También estuvo con el Atlético de Madrid, con el profesor Simeone. Es un equipo que, guardadísimas las proporciones y por favor que no se me malinterprete, pues hombre, era como ese, no es un equipo pequeño, pero ante el Real Madrid y el Barça de hoy, pues es como esa cenicienta que se está colando. Yo creo que, de alguna manera, traído a Colombia, y vuelvo a decir, guardadas las proporciones, lo que usted hizo con equidad, era tan sorprendente como esto, ¿no? Sí, sí. Y pudimos hablar bastante del tema. De Simeone me sorprendió que, primero, es un gran técnico, tiene una muy buena visión de fútbol, pero aparte es un gran motivador. Es un tipo que, yo lo veo que, primero está como un jugador de fútbol, está enterito para jugar. Sin problemas, sí. Antes de los entrenos, es el primero que llega a la cancha a coger un balón, a jugar, a divertirse. O sea, el tipo incita la pasión a los jugadores, que es una de las claves del éxito en la vida, ser apasionado en lo que se hace. Y él eso lo transmite. Y sus jugadores están convencidos de eso. Es un tipo que, yo alguna vez decía que en la equidad yo le decía a Stalin o a cualquiera que se paraba en las manos y se paraba, y no me preguntaban por qué ni para qué. En Atlético de Madrid pasa lo mismo. Son jugadores que están a muerte con la idea. Él vendió una filosofía de fútbol y de vida que la están viviendo a pleno y yo creo que por eso están dando tan buenos resultados. Claro, claro. Ahora, usted me dice, lo de Ancelotti es un trabajo muy serio. Lo del Barça, si le entiendo, lo que usted me quiere decir, de lo que usted vio, pues, hombre, ya es la tradición de una identidad construida que no tiene la más mínima intención de cambiar. Y lo del Atlético de Madrid tiene que ver con la motivación. Y ese último pedazo también potencia a los jugadores, ¿no? Porque yo no sé, bueno, no, sí sé, con el entrenador anterior, esos jugadores no andaban tan bien. Sí, sí. Yo lo que pasa es que el técnico es un líder. Ahora que estamos hablando del libro de Jorge, el técnico es un líder. Y el líder tiene que seducir para poder llevar a la gente a una idea. Claro. Y un equipo de fútbol es una idea. Entonces, la idea, el primero que la tiene es el técnico y luego se la tiene que meter en la cabeza a los jugadores. Sí. Y metérselas con alegría, con deseos, con ganas y eso ha hecho sí mejor. ¿Siente que su experiencia en Europa le va a servir en sus futuras experiencias en Colombia en cosas, pues, que se puedan palpar fácilmente? Sí, muchísimo. Yo recomiendo al que no esté dirigiendo capacitarse. La capacitación es fundamental. En lugar a dudas. Hay gente que dice, hombre, pero en el fútbol todo está hecho. No, no, en el fútbol siempre habrá cosas que aprender. Claro. Y más de los grandes técnicos. Yo en un futuro aspiro a ir a ver a Guardiola Alemania, el Quinsoto me invitó al Mainz. También vale la pena ir, o sea, mirar ese tipo de fútbol y todo eso capitalizarlo para aplicarlo en todo lo que uno pueda hacerlo en su espacio. Tenemos cuatro personajes cercanos a su vida que le han hecho una pregunta. Usted tiene que escoger tres, por cuestiones de tiempo y porque son las reglas del programa también. Al otro te da que explicarle por qué no lo escogió. Son Cristian Quiceno, médico y excompañero de la equidad. Bueno, el Panelo Valencia. Qué horror, Panelo. Ese ya nos metió como ocho goles, Panelo solo. Y otros cinco. Y Francisco López, un amigo suyo. Y Stalin Mota, Cupilo. Tiene que escoger tres de esos cuatro. ¿Tres? Sí, el primero. Bueno, Stalin Mota. Veamos qué pregunta Stalin. Hola, profe. Un saludo muy especial para usted. Sabe que siempre vivo muy agradecido por todo lo que me dio, todo lo que me brindó. Y la pregunta es, ¿qué cree que falló en Junior para no obtener los resultados que estoy seguro tenían en mente? Bueno, una que Stalin no arregló y no se quiso ir. Claro. Pero quería ya, ¿no? Sí, sí. Y hablaron con él, pero ya habían arreglado con la equidad. Pero Stalin no arregló su parte económica. Pero como Stalin, de verdad necesité mucho a Stalin y necesité tres defensas más. Claro, y tres defensas, sí. Yo realmente creo que una de las cosas que no me ayudó en Barranquilla fue haberme reforzado mal. Claro. Haber pensado, igual que mi directivo, de que solo con mi capacidad era capaz de sacar adelante un equipo que realmente no tenía tantos y tan buenos jugadores como la gente que creía. Se había ido Teo, se había ido Giovanni, se había ido Cherma, se había ido una cantidad de jugadores de mucho nivel y cortés y no era fácil reemplazar. Yo le meto una pequeñita ahí. Es un mundo resultadista, pero muchos cuando pasan los años nos vamos dando cuenta que la mejor forma de obtener los resultados es despreocupándose de los resultados, disfrutando un poquito más la trama. ¿Qué tan resultadista es usted? Yo no soy tan resultadista. Yo primero me empeño en dejar una estructura en el equipo. Yo en la equidad cuando llegué dejé un solo jugador que era Stalin Mota y Diego Novoa, dos. Después armé el equipo y le construí patrimonio a la equidad. Cuando estuve en Nacional construí un patrimonio para Nacional. Ahora estoy en el Junior y he construido y había algunos jugadores ahí que si los aprovechan, el caso de Celis que lo puse a jugar, el caso del sobrino del pibe, Arlan, que es un pelado que no lo volvieron a poner, pero un pelado para tenerlo ahí. Pero ese Celis es muy interesante, le dio equilibrio, mejor dicho, le solucionó el problema al zurdo. Ahí tiene usted. Entonces yo creo que ahí es donde uno piensa que los resultados vienen después. Yo estaba convencido que los resultados en el Junior iban a llegar en el segundo semestre, porque yo aparte tenía que conocer la ciudad. Y es un buen equipo, sí, claro, está todo para darse. Bueno, ¿con quién seguimos? Con Cristian Quiceno. Cristian Quiceno. Bueno, ese es partner, partner, ¿no? Sí, sí. Veamos qué dice. Mi médico. Profe, le mando un saludo. Muy contento de saber de usted. Quisiera preguntarle, como sé que es un gomoso por las actualizaciones y las capacitaciones, sé que últimamente estuvo en Europa. Cuéntenme qué equipo se estuvo visitando, con qué entrenadores pudo hablar y lo más importante, qué aprendiste de ellos y qué se asemeja a tu trabajo. Lógicamente me identifiqué. Hablo mucho más de Ancelotti porque compartí más con él y tuve una relación más cariñosa con el tipo. Increíble. Uno diría que como usted jugó, se entendería más con la ideología del Barcelona. Sí. No, a mí la ideología del Barcelona me gusta mucho. Sí, claro. Y la convicción que hay. Ok. A eso no lo cambia nadie porque ya es una marca registrada. Ya está. Pero, digamos, yo tengo que hablar de Ancelotti por su trabajo y por su calidez. Es un ser humano especial. Al menos para mí lo fue y eso me enseñó muchas cosas. Me habló de ese Milán de ellos que para mí toda la vida fue una intriga. El Milán de Arrigozaki, donde él era jugador de ese equipo, junto con los holandeses, Van Basten, Gullit, Rijkaard. Claro. Era el Barcelona ahora, pero yo creo que inclusive con un nivel un poquito más alto. Sí. Porque ese para mí ha sido uno de los mejores equipos del mundo. Y tener la fortuna de enfrentarlo y que me explicara cómo trabajaban fue muy lindo. Y encontré algo que me dejó muy marcado. Él me dijo, ustedes, ese fue un partido muy duro. Pero Arrigozaki fue de ese partido que fue enamorado de su equipo. Y empezó a buscar a Maturana para preguntarle cómo trabajaba. Mire usted, terminaba siendo referente del mejor equipo del mundo. Sí. Una cosa espectacular eso y... Tremendo reconocimiento. Y mucha gente lo ha dicho. O sea, y Arrigozaki lo dijo públicamente hace muchos años. De hecho, acercó a Maturana. Sí. Ah, bueno, hoy es, en gran parte por Arrigozaki, miembro de la Comisión Técnica de la FIFA, que no es poca cosa, ¿no? Aunque me decía Ancelotti, que esto pues lo voy a decir, es una infidencia, me decía, aunque Arrigozaki se quedó pensando como hace 20 años. Bueno, ¿quién? ¿Francisco López o el Panelo Valencia? Francisco López, que con Panelo hablo todos los días. Ah, bueno, eso es más fácil de explicar. Ya le voy a explicar. Ah, bueno. Aquí está Francisco López. Maestro, un cordial saludo. Espero que se encuentre bien. Todos ustedes estén saliendo de la mejor forma. Hoy quiero que nos cuente algunas cosas de su vida. La primera pregunta sería, ¿qué tan fuerte fue para usted la muerte de Andrés Escobar? ¿Y cómo le ha devuelto al fútbol usted todo lo que el fútbol le ha dado? Bueno, la muerte de Andrés Escobar para mí fue de las cosas más duras del fútbol, de las más difíciles. Empezando con que me tocó ir a reconocerlo en el anfiteatro con René. No. Es de las cosas más dolorosas, porque uno hablar de un amigo que se va no es fácil. Era un amigo de verdad. Era un hombre ejemplar en todo el sentido de la palabra, con su vida organizada, con una gran cultura. Creo que estaba vendido al Milán para ese diciembre de ese año. Y uno encontrar la demencia que maneja a veces la gente del fútbol o la gente que está alrededor, porque yo no creo que sea la gente del fútbol, la falta de respeto por los derechos de los demás, el más importante que es el de la vida, el de la libertad, es penoso. Para mí fue un golpe duro, ni siquiera el fútbol, sino la sociedad colombiana. Fue durísimo. Y yo creo que de eso la sociedad que es tan desmemoriada aprendió, aunque sea por un rato, de que los que están allá son seres humanos, que se equivocan, así sean tan buenos y tan excelentes como era Andrés. ¿Pero qué manera de aprender tan brava? Muy brava. Muy brava. El dolor es el principal maestro que tenemos los seres humanos, pero ojalá y no olvidemos que es lo peor, que es el peor defecto que tenemos. ¿Qué le he devuelto al fútbol? Yo creo que le he devuelto en formación. Yo tengo una escuela de fútbol que la tengo hace 22 años. Hay gente que dice que la escuela de fútbol me ha enriquecido a mí. No, la escuela de fútbol casi me empobrece. Porque la escuela de fútbol es mi labor social. Sí. Yo sostenía mi escuela de fútbol y la sostengo cuando tiene problemas. Porque tengo 150 niños de una comuna y ahora un poco de gente con plata. Me dijeron, nosotros también nos queremos meter a su escuela, entonces esos pagan y sostienen a los chicos de las comunas. Ya. A esos chicos se llama Asamblar la Comuna. Ahora en diciembre me toca llegar de Papá Noel Álex, el traído de diciembre. Lo hago todos los diciembre y es lo más encarretador que tengo. Es mi juguete favorito, es mi labor social. Yo fui muy pobre y es la única manera que tengo de devolverle algo a la vida, ayudándole a esos niños. Cuando a veces llego con guayos y les doy, no hay nada más lindo para mí que eso. Porque yo jugaba con zapatos rotos, casi que pateaba con la uña, los balones y que esos niños tengan la posibilidad de ponerse unos guayos para mí es lo más lindo que hay. Pues, profe Alex, si se nos va el tiempo, estos capítulos, una hora. En televisión es mucho, pero para nosotros es poco. Espero que la haya pasado bien y la verdad muchas gracias por estas palabras que estoy seguro que van a servir de ejemplo a muchas, muchas, muchas personas que nos ven. Muchas gracias, Antonio. Realmente, este picadito, inclusive en una cancha de fútbol. Este que me ha empatado. Sí, claro. Un picadito que jugamos con las palabras que también son deliciosos y lo disfruté mucho, muchas gracias. Estuvo mejor este del empate que el 3-1 del otro día. Sí, 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 este estuvo mejor, más pareja. Así es. Alexis García, al aire. ¡Suscríbete al aire. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.